Os hablo como presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Los responsables de las instituciones públicas andaluzas estamos adoptando las medidas recomendadas desde las instancias sanitarias y redoblando las precauciones para hacer eficaz la fase de contención ante la situación generada por la evolución del COVID-19. Por supuesto, garantizando la seguridad de los empleados y empleadas públicas y de la ciudadanía en general a la que prestamos nuestros servicios. Es muy importante en estos momentos adoptar estrategias y actuaciones desde el sentido común, sobre todo haciendo un llamamiento a la calma. Solo desde la responsabilidad institucional y personal podemos frenar las consecuencias sanitarias y económicas del coronavirus. Me gustaría hacer un llamamiento al compromiso por parte de todos los ciudadanos andaluces. Adoptemos y sigamos escrupulosamente las instrucciones sanitarias competentes como estrategia de eficiencia para superar las emergencias. Desde la FAM, desde la Federación Andaluzas de Municipios y Provincias, manifestamos nuestra máxima lealtad institucional y responsabilidad política. Nos ponemos a disposición de las instancias gubernamentales del Estado, de nuestra comunidad autónoma, en un compromiso de colaboración al más alto nivel en esta crisis. Agradezco al presidente del Gobierno la aprobación del paquete de medidas económicas, laborales y sociosanitarias que en la tarde de hoy ha dado a conocer.